La recomendación es de que si usted se encuentra en la franja de arena, pues tener cuidado y sobre todo hacer caso a los guardavidas y a cualquier señalamiento por parte de las autoridades, esto en aras de evitar cualquier tipo de incidente, puesto que se espera pues un oleaje importante, además de que se tiene presencia de lluvia, sobre todo en las tardes y noches. De acuerdo al último boletín emitido por la Secretaría de Marina, las lluvias podrían estar presentes hasta el día domingo, se estima un oleaje importante, además de que para este lunes 11 de septiembre se tiene contemplado un nuevo alertamiento de mar de fondo. Se pide a los turistas que lleguen a las playas este fin de semana de que tengan cuidado para evitar accidentes. Está la marea muy fuerte, nada más. ¿Entonces hay que fijarse? Ah, no, sí, hay que tener precaución. ¿Y a los niños? Igual cuidarlos y protegerlos, ¿no? Pero eso no le hace, hay que disfrutar. Ah, no, sí, también hay que disfrutarlo, es muy bonito. Ante este panorama, la promotora y administradora de playas mantiene monitoreos permanentes. Edwin Zárate, Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz. Gracias. 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 Gracias.